El hombre venido de otra parte fue el montaje que abrió la décima quinta versión del Festival de Teatro Alirovega de nuestra comuna y que congregó en la Plaza Mayor de Maipú a cerca de 3.000 asistentes, quienes se maravillaron con la puesta en escena de la compañía La Gran Reineta. Ya estamos comenzando el 15º Festival Alirovega y estamos súper contentos, es una parrilla maravillosa que hemos preparado para todos los vecinos. Esperamos que nos acompañen, que la disfruten, la aprecien y bueno, felices una vez más aquí en la plaza, llenando y llevando cultura a todos nuestros vecinos. Con una interesante propuesta, similar a la pieza teatral de Teatro Francés Callejero que trajo en el año 2007 a La Pequeña Gigante, los actores echaron mano a elementos como el fuego y el agua para sorprender al público, además de diversas máquinas gigantes en movimiento. A mí me interesa mucho lo que es el teatro, me gusta ver lo que es el teatro y encuentro que es bueno porque así la gente se va culturizando, va teniendo otro tipo de gusto, también aprenden a mantener ordenado, limpio también. Me encanta, es algo creativo para los niños, son enseñanzas maravillosas, es muy lindo, me encanta a mí ese tipo de obra. Sirve mucho para que el país se vea más cultural, para que aprecie esto que es obra callejera. Que vengan a ver la obra porque está muy bonita. El Festival de Teatro se extenderá hasta el 6 de febrero, en donde los vecinos podrán deleitarse con las 13 obras que se exhibirán en la Plaza Mayor de Maipú y en el Teatro Municipal, las que también apuntan a los más pequeños, con obras como Peter Pan y La Sirenita El Musical, entre otras. ¡Gracias! ¡Gracias!